A su música toca aquí Nego es mi camino, pierdo la esperanza Que este cruel español nos vuelva a encontrar Desde que te fuiste, he perdido el sueño Camino dormido, no puedo ni pensar Como dice, quiero darme mi cuerpo Para no sufrir, para no pensar en ti Más me sube el alcohol, me acuerdo de ti Me amargo peor Quiero darme mi cuerpo Para no sufrir, para no pensar en ti Más me sube el alcohol, me acuerdo de ti Me amargo peor A ti me pides que te olvide Pero olvidarte es imposible Me sorprende que ahora te irás Y hoy ya me dejas para seguir Si tú juraste amarme Explícame por qué te marchas Si me enseñaste a querer que Enséñame pues a olvidarte ¿Y qué será de mí? Donde tú ya te hayas ido ¿Y qué será de mí? Si tu amor estoy perdido ¿Y qué será de mí? Donde tú ya te hayas ido ¿Y qué será de mí? Si tu amor estoy perdido A, 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 a... ¿Y qué será de mí? ¿Y qué será de mí? La nueva venta brina Lamento lo que hice, lo sé, soy el culpable Yo te nunca quise, mi amor, soy un cobarde Ábreme la puerta, déjame explicarte Perdóname, mi amor, yo no quise lastimarte No te da vergüenza volver por mi casa Después que te fuiste sin nada importarte Con esa ganada No sé cómo te excusas Hoy golpeas mi puerta Estúpido, imbécil, traidor y farsante Maldito cobarde Por ti me jugaba El alma y la vida Yo te respetaba, era solo tuya Porque te quería Era sangre fría Sin nada importarte Por una aventura te fuiste y la noche Fuera de mi vida Fuera de aquí, no quiero verte Te irá muy mal, si no lo entiendes Fuera de aquí, no vuelvas más Maldito mentiroso, repugnante y cobarde Fuera de aquí, no quiero verte Te irá muy mal, si no lo entiendes Fuera de aquí, no vuelvas más Basura Basura Sa, sa Y querías vitamina Ok, yo Vitamina Fera de aquí, no quiero verte Te irá muy mal, si no lo entiendes Y te irá muy mal, si no lo entiendes En esta soledad arrepentido me encuentro llorando por ti Pensando en tu cariño en lo feliz que contigo fui Siempre te amaré, no hay otra como tú Te pido por favor que me perdones, que no me abandones Te lo pido por favor En esta soledad arrepentido me encuentro llorando por ti Pensando en tu cariño en lo feliz que contigo fui Siempre te amaré, no hay otra como tú Te pido por favor que me perdones, que no me abandones Te lo pido por favor Te amaré, te amaré, te lo juro te amaré Te amaré, te amaré, te lo juro te quedé Te amaré, te amaré, te lo juro te amaré Te amaré, te amaré, te lo juro te quedé Te odio más que nunca y no sé vivir sin ti Corazón dime que sientes que no la puedo olvidar Solo sé que hay dolor Ella fue mi vida, me engañó con otro amor Sus tracciones y mentiras hoy me causan más dolor Sufriendo está mi corazón Porque hay tristeza en mi corazón Porque la odio y siento amor Dios mío dime que me pasa Así es el odio con tanto amor No será que he llegado a quererla más Porque hay tristeza en mi corazón Porque la odio y siento amor Dios mío dime que me pasa Así es el odio con tanto amor No será que he llegado a quererla más Dímelo corazón Oh yeah Ella era una chiquita Nunca se había enamorado Un día conoció a un hombre Él enseñó a amar y hacer promesas Ella al creer en sus palabras Se enamoró y sin darse cuenta Un día él se fue sin despedirse Y nunca más volvió a su lado Solo, 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 llorando está Viendo el retrato de él Solo, 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 amargada está Recordando en ayer ¡Gay, ya! ¡Gay, ya! ¡Gay, ya! Este mi amor es para ti Si tú, mi amor, no estás aquí Solo, 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 solo Si tú, si tú, si tú, supieras que por mí Dice morir y lo sabes tú ¡Ay, qué tristeza es para mí! Al saber que cuantas con nosotros Nunca pensé amarte tanto, nunca pensé llorar por ti Te necesito, ¿dónde estás tú? Te amo tanto, que te lo haré Quiero preguntarte cómo pasó, si fue tu movimiento que me notizó Al verte pasar yo pierdo la razón, no encuentro la respuesta ni la explicación Dímelo ya, de donde tú estés, no sé por cuánto tiempo yo resistiré Quiero sentirte, quiero saber, cómo fue, cómo fue Dime por favor, no te enseño a moverte así, dime de una vez Dímelo ya, o dímelo girl, dime por favor No te enseño a moverte así, dime de una vez Ven a menear, menea pa' mí Muy diferente cosa tengo yo de esa manera Desde hace mucho tiempo yo he vivido esa pena Me voy a pedirte ahora que tenga más compasión por ti Ese es el motivo de vivir esta canción Estamos en la pista y todo está bien Dentro de un par de horas lo averiguaré Yo estoy contigo, te preguntaré Baby Dime por favor, no te enseño a moverte así, dime de una vez Dímelo ya, o dímelo girl, dime por favor No te enseño a moverte así, dime de una vez Ven a menear, menea pa' mí La lata Como dice Choco Sigue, 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 sigue Amor me estás causando con tus engaños Y amor mío, no te enseño a perder Pero no puedo porque te quiero junto del alma Por eso yo me emborracho por tu amor Quiero ser como tú eres, querer un día y luego olvidar Entonces no sufriría y toda mi vida se javaría Por eso yo me emborracho por tu amor Por tu amor Me emborracho por tu amor Me emborracho por tu amor Me emborracho por tu amor Y amor me emborracho por tu amor Si canto conmigo Bienvenidos al mundo de las mezclas Agua y activa, agua y para amor Escúchame, tenemos que conversar Ya mi situación Ya mi situación, no la aguanto más Y con tu opinión, hoy quiero contar Cuando estoy a solas, me pongo a llorar Todo comenzó, en una reunión Ay, la conocí y me deslumbró Y ya nunca más, la pude dejar Esta situación, no da para más Hoy doble vida Estoy viviendo Estoy viviendo en mis dos casas, mis dos mujeres Estoy con una, extraño a la otra Vivo corriendo, sobresaltado Querido amigo, dame un consejo Las dos me brindan, todo su afecto No quiero herirlas No quiero herirlas, debo perderlas Pero mi vida es un infierno Oh, yeah Go, 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 go Ven en los presentes Llega el poder de la nueva Cumbia 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 De verdad No dejes que pa' de roncar Nunca Que mi gente deje de bailar No dejes que pa' de roncar Ni cumbia Que mi gente deje de bailar La cumbia por el viejo Llegó la cumbia para bailar Y también te invito yo Pero a mi mismo te va a gustar Esta cumbia por el viejo Llegó la cumbia para bailar Y con fe de los bendigo yo Baila mi cumbia, cumbia por el...